Llegaste a mi vida De repente Cuando más lo necesitaba Mi mundo ahora es diferente No esperaba tu llegada Yo quiero amarte para siempre Enamorarme de tu alma Es tan bonito a ti tenerte Eres la mujer que yo soñaba Y es que es tan bonito acariciarte Cuando me besas pierdo la calma Prometo siempre a ti cuidarte Yo soy para ti Mi niña amada Y es que es tan bonito acariciarte Cuando me besas pierdo la calma Prometo siempre a ti cuidarte Yo soy para ti Mi niña amada Música Quiero amanecer en tus brazos Música Y darte un beso por la mañana Música Y gritarte que te amo Música Música Que a tu lado nada me falta Música Prometo siempre a ti Prometo siempre a ti cuidarte Música Yo soy para ti Y para ti Mi niña amada Música 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 Música